En la mesa 13 estamos iniciando hoy un nuevo ciclo, esta vez con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, mejor conocido como COES, donde vamos a abordar distintos aspectos que tienen que ver con nuestra vida después de la pandemia, o nuestra vida después de esta larga crisis que el país está viviendo, donde se han encadenado unas con otras, digamos, una crisis social, una crisis de salud, una crisis económica, y todo eso nos va a llevar a mirar los problemas de una manera distinta y quizás sí aprovechar algunas soluciones. Precisamente de eso vamos a hablar, de cómo se podría aprovechar, cómo podría construir una ciudad mejor después de la pandemia, con María Luisa Méndez, que es socióloga e investigadora principal del proyecto Geografía del Conflicto de Cohes. María Luisa, ¿cómo estás? Gracias por estar en la mesa 13. Oliver, muchas gracias por la invitación. Y con Miguel Pérez, que es investigador adjunto de este proyecto Geografía del Conflicto, y que es antropólogo. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido a la mesa 13. Muy bien, gracias por la invitación. Lo primero, ¿qué significa este proyecto Geografía del Conflicto? Bueno, es una línea de investigación dentro del centro, y, bueno, súper breve, nosotros somos un centro que ha sido financiado por el programa FONDAP, Fondo de Investigación en Áreas Prioritarias. Nosotros recibimos este financiamiento en el 2013, por cinco años, y luego nos renovaron por cinco años más, con centros grandes, y está dividido en varias áreas, para mirar de forma interdisciplinaria el tema de conflicto y cohesión social en Chile. Entonces, esto parte con un diagnóstico, digamos, en torno al año 2011, 2012, muy centrado en temas de conflicto estudiantil, desigualdad, ¿verdad? Y luego se han ido agregando, por supuesto, más capas de análisis, y Miguel y yo estamos en un área que mira sobre todo el rol del espacio en temas de desigualdad, conflicto y cohesión social. Bueno, partamos hablando precisamente de eso, entonces, Pablo, perdón, Miguel Pérez, ¿cómo era la ciudad? ¿Cómo son los espacios urbanos? ¿Cómo es esa geografía antes de la pandemia, antes de que empiece la crisis? Sí, claro, yo creo que es súper importante para entender cómo va a ser la ciudad post-pandemia, entender cómo era antes de la pandemia. Y la verdad es que, claro, la pandemia y también el estallido social profundizan las desigualdades, en la medida en que hay mayor desempleo, va a haber mayor desigualdad, pero hay que entender también que la ciudad ya era muy desigual antes, y el crecimiento de esta desigualdad, expresado, por ejemplo, en el déficit de vivienda, había aumentado ya desde el 2015 para adelante, con los allegados, por ejemplo. Los allegados, ahora tenemos, o sea, el déficit de vivienda es aproximadamente 500.000, pero ese déficit creció del 2015 al 2017 100.000 viviendas, ¿ya? El tema de los campamentos es clave también. Hace el año 2011 las estadísticas decían que había 27.000 familias viviendas en campamentos, actualmente hay al menos 47.000. Esa es la cifra del mismo del año pasado. ¿Es usual decir que ese crecimiento de déficit se debe a la inmigración? No, la verdad es que las cifras no dicen necesariamente eso, sino que la inmigración puede tener un rol ahí, pero lo clave es el encarecimiento del precio de los arriendos, lo que lleva a tener como estrategia ya sea el allegamiento o la vida en los campamentos, la informalidad como se llama comúnmente. Entonces, claro, la pandemia ciertamente va a hacer aumentar esas cifras, o sea, no me cabe duda que las cifras de este año vamos a tener mayor número de personas viviendo en campamentos y mayor número de personas viviendo en condiciones de allegamiento. Actualmente son aproximadamente 300.000, estoy seguro que eso va a subir. Eso por el lado de los sectores más pobres que van a ver, o sea, vamos a tener una situación mala antes y va a ser peor después de la pandemia. ¿Y en el caso de los sectores acomodados, María Luisa? Bueno, en el caso de los sectores acomodados, nosotros llevamos varias décadas de procesos de segregación y autosegregación, sobre todo el caso de Santiago, que reúne las trayectorias de movilidad social ascendente o concentra las trayectorias de todo el país, es decir, gente que puede haber crecido en regiones, ¿verdad?, o en comunas de menos ingresos, se ha movido progresivamente hacia el cono de alta renta y también en las zonas periurbanas del norte, como nuevas áreas, ¿verdad?, residenciales en Colina y también en Huachuraba. Y eso va de la mano con la concentración progresiva de colegios, ¿verdad?, con un desempeño de excelencia, ¿verdad?, pero colegios privados que son muy selectivos, muy homogéneos. Entonces vamos configurando una esfera que está basada en una experiencia social muy entre pares, ¿verdad?, homogénea. Me restringía. Restringía, por supuesto, con muchas barreras que no son solamente barreras económicas y materiales, sino también culturales y simbólicas. Y eso es un problema también para mirar la ciudad al futuro, porque realmente esa experiencia social, un poco lo que describe Miguel, también se puede ver de forma crítica hacia el lado del privilegio. María Luisa, ¿y eso es un fenómeno santiaguino, chileno, o es un fenómeno que se da en otras partes del mundo, en otras ciudades grandes como Santiago? Mira, yo creo que nosotros concentramos el fenómeno de forma muy evidente. Santiago, respecto a otras ciudades en América Latina, se describe como una de las ciudades más neoliberales en ese sentido, ¿no es cierto?, en el sentido en que se ha dejado al mercado un poco la decisión de dónde recibe quién, ¿verdad?, y a qué servicios tiene acceso. Pero, como dice Miguel, el problema del mercado inmobiliario es un problema global, ¿verdad?, que ha llevado a la segregación de grupos altos y la expansión de grupos medios y vulnerables hacia esferas más periféricas de la ciudad, y con ello el debilitamiento del trato, la interacción, ¿verdad?, el contacto muy homogéneo, el vínculo social, y por supuesto la precarización de ciertas condiciones de vida de grupos que no necesariamente tenían, si tú quieres, esas condiciones o estilos de vida en sus generaciones previas. Eso pasa en Europa. En Europa, parte del malestar político de clases medias es porque justamente han sido desplazados un poco en este contexto de acumulación de ciertos grupos privilegiados que obligan que en la ciudad estos grupos se vayan desplazando a sectores donde habitualmente no residían, por ejemplo. Claro, porque los barrios se van encareciendo, en fin, por efecto de la demanda. Ahora, en ese mismo sentido, a propósito de esa demanda, ¿cómo se ha comportado, Miguel, la ciudad, por ejemplo, la ciudad de Santiago, o los grandes centros urbanos chilenos, cómo se han comportado durante la pandemia? ¿Cómo han respondido a la crisis? Sí, yo creo que hay distintos factores que explican, por ejemplo, el no cumplimiento de la cuarentena. El más clave, creo yo, al menos en la historia popular, es la cuestión del trabajo, que la gran mayoría de los pobres, digamos, dependen de un salario que se hace día a día, ya sea en el empleo informal, son coleros de la feria, y también son trabajos, como bien sabe María Luisa, son trabajos manuales. El teletrabajo en Chile actualmente es un privilegio, que vamos a estar nosotros ahora trabajando desde nuestra casa, claramente no responde ni representa la generalidad de los grupos sociales en Chile. Claro, de hecho, el teletrabajo debe suponer una cierta formalidad en el trabajo que ya sabemos que es minoritario, digamos. Claro, de partida con contrato, digamos. Y eso claramente no se cumple en los sectores populares que viven hacinados, viven allegados, con pecaras condiciones en el entorno, y sobre todo en un contexto como Santiago, en que el trabajo se concentra en ciertas áreas de la ciudad, principalmente. Entonces, estaba pensando, por ejemplo, en este proceso de desconfinamiento selectivo que está proponiendo actualmente el gobierno. Yo asumo que eso no va a tener los efectos que se quiere, porque en la medida en que se desconfina una parte de la ciudad, por ejemplo, el centro o el sector oriente, eso va a implicar que gran parte vaya a esos espacios a trabajar. Y la gente que va a trabajar a esos espacios es gente que no vive en Vitacura, no vive en Providencia, sino que vive en Puente Alto, en San Bernardo. Por lo tanto, la movilidad claramente va a aumentar y supongo yo va a aumentar también las posibilidades de contagio. Claro, entonces la ciudad como que cruje, digamos, con la crisis. Exactamente, y se hace mucho más evidente cuáles son las desigualdades en términos de vivienda, en términos de trabajo, de qué manera están distribuidos los servicios dentro de la ciudad, etcétera, etcétera. María Luisa, ¿es posible prefigurar cómo va a ser el escenario de la ciudad post-pandemia? ¿Hay estudios, hay evidencia sobre eso? Mira, se están levantando datos respecto a varios aspectos, un poco lo que comenta Miguel es uno de los más evidentes, ¿verdad? O sea, nosotros llevamos décadas viendo cómo ciertas ocupaciones se han ido concentrando, los residentes, digamos, que tienen ciertas ocupaciones se van ubicando en ciertos lugares de la ciudad. Entonces, un poco siguiendo con la línea de los sectores más acomodados, nosotros tenemos datos que muestran cómo, por ejemplo, directivos, profesionales, intelectuales, también han seguido el patrón de la autosegregación del cono de alta renta, ¿sí? Lo que hablábamos un poco antes y eso, ¿verdad?, implica que sí pueden trabajar a distancia, que pueden establecer este vínculo remoto, ¿verdad?, y que, en el fondo, pueden tomar o no la opción del trabajo online. A diferencia de lo que decía Miguel, ¿verdad?, que, en el fondo, no tenemos esa situación con las ocupaciones que son manuales, precarias, de baja calificación y que, además, viven en zonas más periféricas. Entonces, estamos en una situación en que tenemos que pensar un poco lo que estamos discutiendo al interior de COES, en cómo compatibilizar una vía que tiene un carácter más estructural, que es cómo repensar la ciudad para redistribuir, para hacer un ejercicio de justicia espacial, también, ¿verdad?, donde todas aquellas zonas que han sido marginadas, ¿verdad?, de acceso a servicios, a una experiencia urbana, que yo creo que estamos hablando de recursos materiales, pero también estamos hablando de una experiencia urbana, es decir, de poder vivir la ciudad, de tener acceso a su servicio, a esa vida urbana, a ese tejido, a ese reconocimiento y a esa interacción. Entonces, un ejercicio de redistribución de justicia urbana en esos términos, llevar la ciudad, ¿verdad?, y también traer la población que ha estado marginada a otros espacios. Entonces, combinar eso con un poco políticas que vimos en la entrevista que tú le hiciste hace un tiempo atrás a su secretario de vivienda, ¿verdad?, con experiencias de integración social y urbana, que, por supuesto, se pueden seguir profundizando, que es también pensar en cómo desarrollar políticas de integración y de convivencia de grupos diversos, porque es ineludible la pregunta, no es solo un tema de convivencia entre grupos socioeconómicos diversos, estamos en una sociedad que está globalizada, que vamos a seguir recibiendo migrantes y nosotros también vamos a seguir esperando que nuestros propios, ¿verdad?, las personas de nuestro país también sigan viajando y tengan la misma experiencia afuera. Entonces, por un sentido de justicia, tenemos que también pensar en que las ciudades tienen que plantear un ámbito de convivencia frente a la diversidad. Ya, por lo que le entiendo a María Luisa, Miguel, no hacer nada no es una opción, digamos. Por lo tanto, ¿cómo se empieza? ¿Desde dónde se empieza a repensar, como dice María Luisa, el espacio urbano en Santiago y en las otras ciudades grandes del país? Sí, yo creo que lo central ahí son dos cosas. Primero, el Estado tiene que asumir un rol mucho más preponderante. Como decía María Luisa, Santiago es una ciudad y la otra ciudad también. Chile, en general, tiene una política muy neoliberal en vivienda, donde quién define dónde se localiza la vivienda, los servicios, básicamente, el mercado. Por lo tanto, se requiere ahí una presencia mucho mayor del Estado que defina él, digamos, esta entidad, qué tipo de vivienda quiere, dónde se localiza, cosas de desegregar la ciudad. Pero no solo como regulador, sino como, por lo que te entiendo, en tu opinión, tendría que ser como un... Como planificador. Como planificador, exacto, esa es la palabra. Sí, de hecho, hay cifras que dicen que, al menos en Santiago, hay cerca de mil hectáreas de suelo disponible, suelo fiscal, donde perfectamente se podrían integrar proyectos de vivienda, siguiendo esta lógica de integración. Eso, por un lado, entonces, es mayor rol del Estado. Y el segundo, que también tiene que ver con el Estado, creo yo, es la generación de políticas que atiendan a la diversidad de formas de vida. Porque de repente se habla mucho de vivir dignamente, vivir con dignidad o integración, pero yo me pregunto, ¿entendemos todos lo mismo por integración? ¿Entendemos todos lo mismo por dignidad? Entonces, de repente se dice, ya, integrar a los pobres significa sacarlos de sus barrios y llevarlos a otra zona para mezclarlos con ricos o clase media. Pero yo me pregunto, ¿los pobres realmente quieren eso? Y lo digo por diferencia de trabajo etnográfico, digamos. Yo llevo cerca de 10 años siguiendo comités de vivienda y la demanda más sentida de ellos no es irse de sus barrios, es todo lo contrario, es quedarse de sus barrios. Es que sus barrios sean mejores. Exactamente, porque ahí tienen sus redes, ahí conocen ya cómo manejarse, cómo aliviar con todos los conflictos que puedan haber ahí. Entonces, yo, lo que cuestiono de esta política de integración es que parte de la premisa es que para integrarse y vivir dignamente los pobres tienen que seguir de sus barrios, cuando muchos de ellos no quieren seguir de sus barrios. subyace algo así en el famoso proyecto, el polémico proyecto de la Rotonda Atenas, ¿no? Exactamente, yo creo que dentro de no hacer nada y hacer eso claramente está bien ese proyecto, digamos, generar políticas de vivienda dentro de la misma comuna. Pero yo pienso, ¿hay que replicar eso en otros lados también? Sí, pero también, como decía María Luisa, dotando los barrios populares de servicios y infraestructura que actualmente carecen. O también puede ser incluso generando propuestas como la de Recoleta que sacarnos de esta matriz de que la única solución al déficit es la propiedad de la vivienda y por qué no generar propuestas de arriendo, que en otros países se usa mucho. Aquí en Chile no es tan esperado ese mecanismo, pero podría ser. María Luisa, entonces hay varios vectores, podríamos decir, que informan la reflexión de la política pública posterior a la crisis para lograr un objetivo que consideramos no solo noble, sino además, desde el punto de vista práctico, útil para la convivencia social, que es la integración, ¿no? Claro, y abrir la conversación, como dice Miguel, entender el tema de la integración de la convivencia en un sentido amplio, porque también estamos hablando efectivamente aquí de los polos, ¿verdad?, del mayor privilegio y la exclusión, pero tenemos un sector medio, mixto, complejo, ¿verdad?, que también tenemos que atender, o sea, tanto como lo que dice Miguel, que yo lo comparto, efectivamente, con una experiencia social y política de exclusión, evidentemente, los movimientos pobladores no quieren repetir las experiencias previas, ¿verdad?, no quieren ese desarraigo y es totalmente comprensible que así sea. También hay sectores medios, sectores medios bajos que a lo mejor sí les interesa y se sienten atraídos por estas posibilidades de moverse a comunas con, qué sé yo, con un estatus social, material más alto, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que ir abriéndonos a esas alternativas, pero también pensar justamente en cómo vamos a promover políticas que planteen el tema de la convivencia, por ejemplo, hablamos de, por ejemplo, hay políticas en Europa, particularmente en el Reino Unido, donde hablan de cohesión comunitaria y aquí estamos hablando de cohesión comunitaria, convivencia de grupos que son diversos, no solo en términos socioeconómicos, de clase social, sino que en términos religiosos, étnicos, entonces, no hablan el mismo idioma, en fin, tienen una diversidad muy compleja, entonces, creo que ha sido súper interesante en esos casos, porque tienen lugares donde hay un proyecto urbano nuevo, por ejemplo, yo viví en Manchester y hice mi doctorado ahí, hay una zona que se llama Hulme, que la construyeron de nuevo, y ahí es con composición completamente diversa, ¿sí? y tuvieron que plantear una política que va desde la educación, el desarrollo social, la salud, en fin, muy amplio. Para definir el equipamiento que tenía que tener todo ese lugar, digamos. Claro, y para también plantear un proyecto, ellos hacen un programa como un contrato de cohesión comunitaria en donde participan todos, y lo que hicieron y que, bueno, al evaluar esa política parece que funcionó mejor fue no centrarse tanto en las diferencias, sino más bien en aquellos aspectos que son comunes, por ejemplo, la crianza de los hijos, el cuidado de las personas mayores, ¿verdad? Los temas de salud, entonces, generar un poco esos puentes de convivencia a partir de cosas que experimentamos, ¿verdad? en la vida cotidiana y que nos hacen sentido respecto a la experiencia del otro, pero no tanto en el sentido de como ver al otro solo por sus diferencias, sino también por las cosas que tenemos en común. Entonces, yo también apunto un poco a esta parte como intermedia y súper cortito, pero también creo que hay que abrir más la pregunta sobre la homogeneidad de los entornos más privilegiados, eso también es un tema, no pensar que es solo un problema la cohesión de la gente más vulnerable, es un problema también para el privilegio, es un problema no entender y no tener la experiencia de cómo se vive fuera de esos entornos. Ahora, como vivimos en un mundo donde somos seres imperfectos, a mí siempre me llamó la atención que en algunos barrios que son, que tienen mucho equipamiento, que tienen hospitales, que tienen escuelas buenas, que tienen, en fin, acceso a bancos, a farmacias, a supermercados, que están súper bien equipados, los habitantes de esos barrios normalmente tienden a tratar de detener cualquier tipo de crecimiento de la población, precisamente porque tienen miedo de perder las bondades de vivir en barrios así. Los típicos casos que estoy pensando son Providencia y Ñuñoa, digamos, como barrios donde los vecinos empiezan a ser refractarios a cualquier tipo de avance. ¿Cómo lidiar con eso también? Porque, ¿cómo lidiar con para que, porque, digo, la cohesión social, Miguel, no se puede imponer por decreto, digamos. ¿Cómo se lidia con eso? Sí, difícil pregunta porque justamente se ha usado, sabes, en mi opinión, muchas veces se ha usado como excusa la defensa del patrimonio, por ejemplo, para defender finalmente los privilegios. Lo que no quiere la gente que defiende el patrimonio, no en todos los casos, pero en muchos, es evitar, por ejemplo, la llegada de sectores medios que, entre comillas, le bajan el pelo al bar, qué sé yo. Es una pregunta complicada porque, claro, la cohesión efectivamente no se genera por decreto, pero creo yo que también tiene que ver, como decía María Luisa, políticas, y ahí sigo con la idea, como que respondan a las diversidades de formas de vida, entendiendo que, a pesar de nuestras diversidades, somos todos finalmente personas, individuos, seres humanos, y que probablemente van a dar más aspectos que nos, ¿cómo se llama?, que nos congreguen en un mismo espacio. Y claramente eso no se hace imponiendo por la fuerza algunas ideas, pero sí creo que es importante que el Estado asuma un rol preponderante en esto, en la generación de políticas culturalmente situadas, que acojan la diversidad, y que finalmente nos hagan entender a todos que la cohesión o la integración es un bien del cual todos podemos salir beneficiados, y que la integración no es solo para uno, digamos, o cohesión solo para los pobres, sino que todos deberíamos pensar nuestra vida cotidiana desde la integración, desde la cohesión. Un beneficio que es para todos, que es global. María Luisa, estamos en el tiempo, así que un último comentario. Y bueno, solo reforzar lo que dice Miguel, que nosotros también en COES hemos estado haciendo estudios justamente a este punto, entonces por eso es importante abrir la discusión sobre qué significa cohesión social, porque cuando uno mide cohesión social, lamentablemente, lo digo, en los términos que tenemos actualmente, nosotros vemos, en los estudios que estamos haciendo, hemos publicado un par de cosas recientemente, que los grupos más privilegiados salen como más cohesionados, en términos de identificación con el barrio, porque por supuesto tiene mejor reputación, términos de participación, ¿verdad?, porque tienen más herramientas para, muchas veces, para hacerse parte de estas comunidades, intervenir y llegar a tener un efecto, ¿verdad?, en las decisiones que se están discutiendo, en fin. Y lo que dice la literatura es que al final también hay un ejercicio o una orientación al bien común, pero que vuelve a ser un poco homogéneo en torno al bien común que entendemos nosotros, un poco lo que dices tú, Iván, respecto de esta reticencia a proyectos que involucren una mayor convivencia, entonces, por eso creo que es muy positivo abrir la conversación en los términos que plantea Miguel, ¿verdad?, el hecho de que a todos nos beneficie hablar de cohesión social, urbana y comunitaria, implica también que vamos a perder ciertos privilegios quienes hemos tenido estructuralmente la posibilidad de acumularlo. Y eso hay que abrir la conversación porque no funciona si es que no hay también un ejercicio de entenderlo, así como se entiende en género, ¿verdad?, para que avancen las posibilidades de las mujeres, tienen que bajar también, salir de paneles de hombres, etcétera, este es el mismo ejercicio, creo que esa discusión hay que plantearla. una manera de iniciar esa conversación y también de iniciar este ciclo de la Mesa 13 con Tele13 Radio y el COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, una muy buena manera de iniciar ambos asuntos con María Rosa Méndez, socióloga, Miguel Pérez, antropólogo de COES, muchísimas gracias por estar hoy en la Mesa 13. Mesa 13